Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días queridos amigos, estamos en este espacio llamada La Biblia, Palabra Viva. Les habla el Heraldo del Evangelio. Los quiero acompañar en esta mañana para que hablemos de un tema muy especial. El Evangelio de este próximo domingo que nos habla del juicio de las naciones, en el capítulo 25 del Evangelista San Mateo, nos va a hablar de que Jesús viene en su gloria. Yo les quiero hablar del trono de gloria. El trono en el Antiguo Testamento se suele hablar del lugar que ocupaba el rey, el que ocupaba la madre, el que ocupaba el que gobernaba, el que tenía el poder. Es decir, es un sitio de gobierno. En el rey David nos está diciendo que es un trono en el cual no pasará o será eterno. Se sentará alguien en este trono que lo sucederá y su vida será eternamente. Entonces ahí nos va a hablar de Jesús que está sentado en ese trono. Es del hijo de David. En el Nuevo Testamento se refiere al trono de Dios de manera libre, pero no es especulativa, sino que es un trono que se asocia con el mismo trono de Cristo porque participan con Dios de la misma gloria. Bien, como estamos hablando del trono en el Nuevo Testamento, se refiere al trono de Dios. Decía que de manera libre. El cielo como trono de Dios, sobre la base que dice el capítulo 66 del profeta Isaías. Jesús llama al cielo trono de Dios. En Mateo 5, 34, jurar por él es jurar por Dios. Esteban cita el mismo versículo para mostrar que Dios no puede ser encerrado en un templo humano. Solamente descubrimos que Jesús, el Mesías, también tiene su trono en la cruz. El trono de David, el trono es el trono del Mesías, el rey en que Lucas 1, 32 y en Hebreos 1, 8 se refiere a la palabra. Como en el Salmo 45, versículo 6, Cristo como hijo eterno que se sentará en el trono de David, su padre. La monarquía davídica alcanza su verdadera realización con la soberanía de la majestad del Mesías. En esta parte es muy importante hablar del trono y de la gloria de Dios. En el Apocalipsis, en el capítulo 4, en todo el Apocalipsis, nos va a hablar de qué es el trono de Dios, de la sabiduría de Dios. Y como cuando San Juan, en la visión, ve que se hable el cielo, encuentra a Dios en el trono, y ahí hay un hombre en el trono que es una cantidad de luz. Esa luz nos permite ver, ese es el trono de Dios. Dice el Apocalipsis 4, el versículo 12 en adelante. En ese momento se apoderó de mí el espíritu, vi un trono colocado en el cielo, y en él, el sentado. Uno, cuyo aspecto era de jaspe y cornalina, rodeado del trono brillaba un arco iris como de esmeralda verde. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. El del trono salían relámpagos y se escuchaban truenos, siete antorchas de fuego ardiente ante el trono, los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como una mar transparente como de cristal. Y en el centro, rodeado del trono, estaban cuatro seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Palabra de Dios. Esto es del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2. He leído hasta el versículo 6. Ese es el trono de Dios. Pero allí en el trono de Dios nos invita a algo muy especial. Es la gloria de Dios la que estamos viendo y manifestada. Los 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, los cuatro seres vivientes, los cuatro evangelistas, que tienen ojos por todos lados, que dicen la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que lo ve todo. Bien, habiendo hablado un poquito así muy rápido del trono de Dios, quiero entrar a la parábola del juicio universal o el juicio de las naciones que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, versículo 31 al 46. El Dios universal, el juez, se está aquí comparando con un pastor, con un destino definitivo de los justos y los que conocen el amor de Dios. Eso es un pastor, el pastor. Él es el juez universal, él es el rey. Entonces, dentro de ese juicio, que ahí hay un diálogo y hay una sentencia, el juicio también trae una autodefensa y lo que se juzga son el elenco de obras de amor y de misericordia que debe tener todo ser humano aquí en la tierra. El hijo del hombre o el rey es el título del hijo que se le da a Jesús. Hombre y rey, esa es la novedad. Como juez universal, él es el que está sentado en el trono. Los sujetos del juicio son todas las personas individuales de acuerdo a las obras de caridad. Jesús es comparado como ser humano con los más pequeños, hermanos y hermanas. El hijo del hombre son los hermanos del hijo del hombre. Es decir, Jesús como ser humano también es uno de los más pequeños. Él es el más pequeño del reino de los cielos y a él también es el que tenemos que hacerle las obras de misericordia. Bien, nos dice Marcos 9.37, el rey es Dios y está dirigido también a Dios. Y los judíos en todo su contexto entonces hablaban de ese rey que es Dios. Dios es amor, vive en todos los seres humanos y une lo que estaba separado. Eso nos dice Juan. El texto debe servir en todas las épocas de la historia de la iglesia a unir. Los verdaderos elegidos son los que sirven sin esperar recompensa. Cuando existe la recompensa es como un resorte que ya no es moral ni responde al amor que Dios. Se quedaría en una filantropía o se quedaría simplemente en un altruismo. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Feliz semana. Que sepamos que Dios reina en nuestro corazón cada vez que hacemos una obra de caridad. Estamos en este su programa La Biblia, Palabra Viva. Feliz semana para todos. La Biblia, Palabra Viva. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero.